en el día de hoy les voy a mostrar un lugar súper súper épico donde venden muchas cosas bien cómodo barato realmente la tienda no se llama las viejitas pero así le dicen las viejitas porque atienden viejitas así que vamos a dar un vistazo espero les guste mucho este vídeo si es así dejen su mega like suscríbase al canal y vamos a darle vean qué carrerío hay es carrerío que haya así que vamos a dar una vueltecita a ver qué encontramos les goles 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 muchas personas vienen aquí a donar cositas de todo un poco y otras pues a comprar precios súper cómodo no 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 y 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 cuatro carritos vean amigos todo lo que llevo bastantes carritos muy buenos en la casa pues les voy a mostrar un review de todos los juguetes algunos valen tres dólares otros valen solo un dólar bueno amigos aquí están todas las compras que hemos hecho ahí está todas las compras así que muy buena tienda las recomiendo realmente bueno amigos espero les haya gustado mucho este video si fue así dejen su mega like suscríbanse al canal dejen en los comentarios que video les gustaría ver por supuesto en este canal hay de todo hago blogs bromas y cosas cotidianas acá de estados unidos de la vida así que nos vemos hasta la y 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